bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion que a mi me ha encantado pues de una manera rapida super sencilla vamos a conectar acceder al disco duro de nuestro pc desde el telefono y podremos por ejemplo enviar videos películas que hay almacenados en el pc a nuestra smart tv o chromecast muy facilmente la aplicacion que voy a usar se llama wifi pc file explorer y debemos instalar la version para android y tambien para pc windows que como vemos aqui esta el nombre de la web y esta aplicacion requiere nets framework 2.0 que quizas sin que lo sepas ya lo tengas instalado pero si te lo pide desde aqui lo puedes descargar y bien descargamos el archivo zip de la aplicacion para pc y lo descomprimimos con winrar por ejemplo y esto nos creara una carpeta con el archivo de instalacion instalamos el programa y al finalizar se abre por defecto y bueno pues ahora nos aparecen los puertos que trae configurado por defecto y la ip local que tiene asignado nuestro pc pulsamos en start y el programa quedaria a la espera de alguna conexion entrante nos vamos al telefono y lo mas rapido para conectar al pc es leer el codigo qr que nos aparece en la esquina derecha en el programa asi que pulsamos en el telefono en add computer y luego en el boton que pone codigo qr aceptamos los permisos y una vez captado el codigo nos aparece una miniatura con nuestro pc aqui tendriamos acceso a las unidades del pc como discos duros unidades usb o dvd y podremos ver los videos sin descargarlos en el telefono tambien podemos abrir una carpeta de forma remota y crear nuevas carpetas y en definitiva lo que viene a ser tener permisos de control total de lectura escritura para asi poder pasar los archivos del telefono al pc o viceversa una recomendacion que quiero hacer es que debemos cambiar las contraseñas por defecto en el telefono y en el pc pues siempre las contraseñas por defecto son una puerta abierta a que alguien entre y pueda borrar archivos o datos de tu pc una opcion que yo veo bastante interesante que comente al principio del video es la de poder aprovechar que el pc suele tener unidades de almacenamiento mas grandes que un telefono y almacenar las peliculas de video en el pc para luego comodamente desde el salon enviarlos a una smart tv para hacer esto necesitamos usar como reproductor la aplicacion web videocast asi que pulsamos en conectar y la primera vez nos pedira que indiquemos que tipo de dispositivo tenemos si tu no lo tienes claro señala todas las opciones en mi caso es una smart tv lg con sistema operativo webos asi que la selecciono y comenzara a enviar la pelicula a la television si os fijais aparece la ip local del pc que es 192 168 0 158 que es la direccion ip que nos esta enviando el video y bueno ya con esta aplicacion web videocast podemos controlar la reproduccion el volumen y todo lo relativo al video que estamos viendo en la television asi que esta aplicacion como vemos es una aplicacion muy facil de manejar y con muchisimas opciones hasta podemos configurar la apariencia si no nos gusta el color naranja y bueno pues yo aqui me despido espero os haya servido el tutorial nos vemos en un proximo video